Machine for Pigs Yo de este juego quería jugar el otro Outlast es una basura Horrible eh Por eso es una basura Claro por eso lo jugamos si si Osea todos los otros que quieren ver como uno se asusta Este no es así ¿A que si? Tal vez Vamos a ver si le gana a Outlast El espanto No es complicadisimo Vamos a ver porque Amnesty también tiene su lado Enfermo Y este no se es mas raro que el otro Mirá hay un corazon de cerdo ahí Es un corazon humano eso No no se parecen por eso toman los cerdos como Este debe ser mas chiquito O mas grande No ese es el tamaño original Ahora sacalo asi y metetelo en el pecho Mas grande que mi cerebro ese Hoy Mmmmm Ay jurego Nooo Me va a pegar El testigo Violencia Y se retra a muerto Ahhhh Por fin Medio siglo para que cargue un jueguito de Amnesia Es como una custom story Es como una custom story Es que el auto lasto se carga mas rapido que esto El auto lasto Uy todo el dia esto va a ser mientras cargan Lo conseguí en español vieron Soy buenito En tabai en chino En tabai en chino En tabai en chino Cuando juego en japones de House of the Dead Que buen padre Ya empezamos Uh loco No veo la pantalla como algo como esto Veo algo ahí Y rayo What the fuck is that What the fuck is that What the fuck is that Ok Ya empezamos rompiendo algo Ahora no hay cosas para arreglar espero No hay cosas para arreglar 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 Ya empezamos Supongo que no es Daniel No, esto es mas adelante Habia cosas mas modernas Estamos drogados en el piso yo escucho cosas tras mío no sé si escuchan a algún tipo de estático o algo de eso porque estamos usando ventilador hace como 40 grados hace o por lo menos hace unas horas así literalmente 40 grados en invierno es invierno no están cagando ni que estuviese en el caribe bueno por fin ahí están las alfombras características de amnesia y siempre un pedazo de torso tirado o no un brazo no un vino un brazo no era un vino no acordate que la amnesia siempre comienza así no tan trastornado hasta super este viste la mano que se la cambiaron qué hay ahí no sé pero me recuesta entrar ahora un ratón y qué es la versión consola o qué usa botón derecho del ratón para empujar la puerta y abrirla y no viene un corno pero como esto te quema o sea yo estoy en un horno en este momento supongo que cuando edite me iba a llegar lo susto porque ahora no veo ni un traste cierto a ver oh 24 de junio de 1899 no ya no es danny el danny está en el 500 más o menos en mis sueños what the fuck are you doing man sorry sorry en mis sueños veo a un hombre vestido con piel de jaguar y emplumado como un santo sangriento lo que vino del corazón nos lubricó aplastó el mal de su paso y nos liberó a todos el color pétido de la selva se reflejó en algún punto detrás de mi frente está muy drogado la sien me palpita y la sangre me hierve dentro del cráneo es como si hubiera dentro un ente vivo una rata una maldita rata rollendo el cerebro comiendo para abrirse camino hacia el mundo ni el lauda no logrará saciar su hambre infinita oigo a mis hijos jugar en la buhardilla what pero no no pero me invade una sensación de terror no de amor a qué se debe estos pensamientos desesperados men you are sick pero que no vieron recién este se puso a ver si puede cambiar como el contraste de la pantalla cuando yo tenía que leer pero claro ustedes no van a ver eso y por qué la cama está enjaulada ah tenés razón que es la cama yo está tratando de subir yo digo esto un circo está podidamente enfermo el guaso debe tener mucho miedo para dejar al pero este sigue usando la obra no chupara pendejo eh no me la suda tu voz que da me la suda tu voz que está enjaulada no 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 es el que leí ah el febrino leíste y no porque el otro es me despierto sola en una casa en silencio y el sonido de los niños ausentes es como un sepul... un sepulero ¿sepulero? no, no, un sepulcro ¿qué coño? un sepulcro oscuro y fecundo que me invita a descender a la roca ¿a la roca? yo no sé si le ven donde probablemente sólo encuentre cadáveres no importa mis hijos me llaman y debo responder los encontraré tranquila, es cosa mal, mal, así la letra es rara sepuló o sea no me digas que los hijos son los cerdos es como en baño comparado a amnesia esto es como esta es amnesia pero la otra amnesia esto es casi el siglo che soy bajito, soy Napoleón casi el siglo XX o todo está muy alto ya pensamos que la droga esto es casi el siglo XX ¿qué es eso? el candado lo ponían ahí tío, ¿no se pueden agarrar las cosas? no puedo empezar a tirar sillas por el pecho ah, las sillas sí, los libros es que dijeron, no, esto hace mucha gilada cuando agarran las cosas vamos a evitar que agarren todo lo que se les den cuenta papá, papá, aquí oh my god, no por favor comportense como debe ser no sean giles what happened ah, no sé, está cerrado, no me puedo meter ahí en casa tiene vino por todos lados, para mí que es ebrio luego se movió ahí se abrió la puerta estaba cerrada eh el sonido es rarísimo es nuevo no me puedo acostumbrar, es el amnesia antes what ¿qué? no vi nada ¿qué hay en el piso? ropa ¿con sangre? no sé si es sangre y sangre o petróleo no, parece que es sucia no sé qué te pasa pero estás trastornado como Daniel y no sé cómo te llamas papi, se llama papi ay, 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 ay hay más ropa, che no tienen lavadero están como nosotros una cabeza de cerdo es la que estaba en el ícono de instalar ah, bien sí, hay que subir algo pareció y, sé quién juega esto con un un barretillo ah guardillas y dormitorios pero cuando eran bebés dormían en la guardilla quizás se hayan escondido allí ah, debe ser como el ático recuerdo que insistí a mitad de camino entre mi dormitorio y mi despacho ¿pero qué nos meten en el ático si tiene una casa tan linda como esta? me gustó el farol uy, loco, no tengo farol hay un malo hombre ¿qué? soy tu padre y obviamente se puede romper eso que está detrás tuyo ahí o algo así ok, es tan creepy como amnesina y después se va por el trastornado estoy segura oh, la, la algo pasó por ahí uy, no no me guste esto por lo menos ahora la lámpara es más focalizada antes alumbraba todo personalmente esa cabeza no estaba seguramente no estaba y apareció después esto también se puede jugar en consola ah seguro que ya no te ves vuelta tan rápido no creo que me jodí me pude más en el outlast porque la cámara tiene ese efecto así de de lag que parece tiene un efecto muy raro y algo se cargó diario de Edwin y Enoch 11 de octubre de 1899 papá dice que este año no habrá navidad que está muy ocupado la abuela dice que no lo molestemos siempre, siempre está ocupado se va a trabajar antes de que ella no despierte y muchas veces cuando llegue a casa la estamos durmiendo hemos encontrado un pajarito en el jardín con la pata rota se lo hemos dado a la abuela pero ha dicho que era un bicho asqueroso y lo ha golpeado con el rodillo what the hell? después cuando todos estaban durmiendo hemos bajado a enterrar el cadáver había un cerdo en el jardín lo hemos oído orisqueando por el jardín después papá ha venido y ha dicho que teníamos que entrar inmediatamente estaba curioso pero creemos que había estado llorando otra vez maldita la abuela loca esa pero mató un pájaro no un cerdo es lo mismo, están todos traumatizados otra vez o capaz que el cerdo que el pájaro encarnó en el cerdo re loco que era? no, ratas muertas bien gracia porque ahora no saben por donde pasar una sierra de esas que usaban para cortar hueso esa música me están tirando va a ver que esto va a ir empeorando y después va a ser todo satánico y que este tipo no se acuerda y que mató a sus hijos o algo similar muchos juegos de terror, muchas películas de terror ey! o no que siempre es así y este es amnesia porque seguro no se acuerda lo que hizo ok bueno pero ah se puede mover eso ah ahi abajo puedes pasar ehh que fuerza no tienen super fuerza los tipos de aca chabon ay pero porque tienen que cargar tan seguido es que me alegro mucho no salen ay mierda pendejo lo voy a agarrar a a martillazo como la abuela no hay sangre en el piso ehh me imagino había sangre también abajo podemos tal vez ehh dar la vuelta y decir no jugamos amnesis en los crash ah por lo menos no es tan creepy como Outlast ay mierda tal vez cambie de parecer en 5 segundos Outlast no había un juego tan malo en efecto de matarnos de miedo paramos con Outlast quedaste traumatizada ey! porque lo tenemos que seguir porque no podías hacer todo rápido y terminarlo wey! corrí lo mas rápido que pude tuvimos 3 horas concentrate en amnesia no porque no quiero que me asuste jajaja no quiero porque la música suena más fuerte porque le di el osito a alguien la música no tiene nada de mano pero es de esa música para niños que la pueden traumatizar después si que después te habla como baby blues ohhh what a beauty Si Ni nada Te viste entrar, pedo What? No, me están sudando los pies de los nervios Mezclados con el calor Mezclados con el calor Pero no, son los nervios y las manos también Digo que se está acercando Dijo que venía del hombre malo, acordate Pensé que era yo ¿Viste? Seguro hay algo en el cajón que se puede agarrar Ciertos bugs 14 de febrero Oh, San Valentín De 1899 Si, dijo él Conozco esas ruinas No, estas ruinas Era un tipo desaliñado Podrido por una terrible enfermedad Vi que me miraba de un modo raro Como si quisiera saber Como sabía de su existencia Reprimiendo la tentación De arrancarse las orejas Por tal insolación Le sonreí y me limité a decir Que en la biblioteca de mi familia Había libros de viaje Muy curiosos Por supuesto El soquete ignorante no lo entendió Pero de todos modos Accedió a llevarnos Les he dicho a los niños Que esta aventura Será extraordinaria Si esas viejas piedras Prometen los beneficios económicos Que yo espero Será solo la primera De muchas por venir Osea el tipo le faltaba plata Después de tener esta casa Si Capaz que tenía la plata Y después ya Yo calculo que el El tipo empezó a tener y Me pareció volver a ver pasar algo Es que puedo estar condenadamente ciego Y vos los ves y yo no Ajá Daddy Why no? Y esto es traba Si es la misma puerta de amnesia Con las trabas Si las trabas son nuevas La puerta no Pero bueno Me parece bien que le pongan cosas De la otra amnesia Porque esta muy buena la otra amnesia Si las pares también son de la otra amnesia Y las ventanas Hay mierda Hay mierda Y podrían Hacerlo más dulce Y bello Pero no Cristo siempre hacía Alguien está tocando el piano Me parece bien que Que los fantasmas se dediquen Al arte Pero Por favor no se dediquen A asustar a la gente No te preocupes si lo recuerdo Lo veo más útil Ah Tienes uno de esos maravillosos Tomás en filas No, por supuesto no Tienes uno de esos maravillosos Es mi propio diseño Profesor A lo largo de todo lo que ves Más usual Entiendes Por supuesto Cuando el misterio me envió Que tienen Concernos Esa porquería Mejor que los grabadores Actualmente de MP3 Que buena calidad que tenían antes Ya no hacen las cosas como antes La ruina Estos se metieron con los mayas Los aztecas Y te acuerdas lo que pasó con el orbe Sí Sí Estos son Unos giles ¡Aaah! 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 El que tocaba el piano se enojó ¡Aaah! Para mí se tiró uno fuerte ¿De qué están apostando acá? A ver Eso era todo el problema Ey Esa cabeza no estaba sobre el... Sobre el busto Las campanas Ey Pedazo de... ¡Aaah! ¡Aaah! Ay, chabón Nos podemos ir Nos podemos ir Oh, sí, está abierto ¿Por qué? Cerrado, cerrado ¿Qué teléfono de alta calidad? Espero que esto no vea que se caiga a la casa ¿Hola? Preciosa fruta de cactus de águila ¿Qué te fumaste? Eh... Preciosa fruta de cactus de águila ¿Qué te fumaste? ¿Qué hay en el escritorio? No sé, pero la puerta... Oh, tenés rifle A ver si podés ahí agarrar y... Ojalá ¿Qué? No, esto es una palanca ¿Qué? ¿Qué abrió? O trabó la puerta A ver si... Bueno, a ver qué escribió Las habitaciones del llano Donde una vez me senté a llorar la muerte de Lily ¡No! La de Waking Dead Bajo armas que no pueden dar muerte a los ángeles para que la traigan desde el cielo Mira más allá de los cuadros Oswald Donde antes las mirabas respirar La mirabas... no, la mirabas respirar Seguramente los niños habrán descubierto esos lugares secretos y se habrán escultado allí No me acuerdo Los niños se metían en toda la casa Y hay algo ahí en el escritorio antes de ir hacia donde sea Vino, se guardaba el alcohol en todos lados Oh, loco ¿7 de noviembre? ¿Eso, un 7? Sí Oh, me parece un 2 dado vuelta De 1898 El barco me ha rechazado el crédito Cerdo ignorante Me siento solo por la noche y lloro Cuando los niños en servicio se han dormido ya Cuando nadie puede oírme Cariño, ¿cuánto te necesito ahora? Dicen que he dilapidado mi fortuna Que las inversiones en máquinas han destrozado el nombre de mi familia ¿Qué esperaban? ¿Que fuera un carnicero de poca monta? ¿Qué son estos dos brazos? Comparado con todos los que se pueden aplicar sin pagar, sin cansarse Adaptado a los mecanismos que encontramos en los telares y el molino Mis ojos Pero si el banco Ah, el banco era, no barco El barco me ha rechazado el crédito, dije Ah, ya entendí el banco Pero si el banco se sale con la suya, todo será en vano Si vienen a por la casa, juro que los mato Los mataré todos, cogeré mi rifle, mi rifle Y Twitch, para ahí Eh, osea El Guasoo por andar apostando perdió todo Eh... No, dijo que gastó todas las máquinas Porque el tipo es carnicero Por eso vino a cerdo Pero fuera de eso, a él le estaba apostando Ya lo vi Eh, pero eso no le dio otra cosa ¿Y por qué la música es tan horrible? A ver otro es tuyo Cuadro No, a él... Ah, ahí está Partieron el interno Se partieron el cuadro Ok, vamos Para mí se iba a estar todo en vino Oh, mira Ah, qué truco Oh Uy, chaval Pindijo Che, pero tiene... Tiene equimoterapia ¿Estaba pasando el Guasoo? ¿O estaba pelado? Y la palanca es para Sé que el vidrio era para asustarnos O sea que alguien nos ha estado vigilando todo este tiempo O eran los niños, esos fantasmas que seguramente... Hay una nota al lado de... ¡Esa cabeza no estaba ahí! Mierda ¿Nota dónde? Al lado de la... Yo al blind El mecanismo y el alma No, empezamos con el alma El otro era igual Eh... La reposición es... Insatisfactoria como una bomba Mejora el canal intestinal como una... Eh... Como una tenia Tenia Es un gusano de... Intestino Ok Es horrendo Como una tenia Lo que pasa que no sé si es un acento o qué Que ya domina su invasión Ah, no, el acento se ve bien Y su reproducción Latón mejor que cobre Es más resistente Los filamentos cocidos al hueso se mantienen bien Retirada de tubos de médula con potencial de afileres Reposición directa de compuestos Responderá a la activación electromagnética para aumentar la producción El suero ofrece un restablecimiento acelerado Produciendo un movimiento naturalizado en dos o tres días Sigue siendo necesario cortarles el lóbulo frontal a los sujetos para reducir la angustia emocional al reactivarse What? Maldita sea, maldita alma miserable Ojalá fuera una simple maquinaria Todavía no entiendo qué se trata Yo no sé Yo no sé Yo no sé que si este es carnicero Me parece que un carnicero no puede tener una casa así Para empezar Pero creo que tenía un frigorífico bien grande Hay gente, hay gente torturada En las Este era el baño que lo vimos desde el otro lado Sí, no Este torturaba No hay chance de otra cosa Para mí los mataba y hacía chorizo de cerdo con la carne Esta es la reencarnación de Alexander Esta es la época Esta es la época Esta es la época Esta edad de razón Un empírio creado Fato Friado Para la sangre ¿Vamos a ver eso? ¿Vamos a ver si estás parada con el otro lado? ¡Vamos a ver si está surgiendo! ¡Dios! No se ve No es lo que habias bajado al principio ¿Vamos a ver? No, no Porque yo entre por otro lado Increíble cómo que no se ve para nada O sea todos estos cuad... Oh oh The shadow is following you Creo que esto es peor ¿Por qué esa puerta brilla? Porque apareció la puerta ¿No estaba esa puerta ahí? No, estaba como transparente El despertado de la casa de muñecas Lily, Manduz Deputada aquí el 26 de septiembre de 1890 Los ángeles te llorarán en la gloria Y tus dientes se vendieron para las muñecas de los pobres Bueno Ok ¿Así es los muñecas con dientes? No sé No me pregunté Esa casa me hace acordar a Greter y Hansel Todo, por lo cual hay también sepia Sepia Esas cosas que te veo no sé en qué son Y no sé si tengo realmente aceite en esto Después me contarán Funciona, funciona eternamente Ojalá Mantén más yo Puede ser Ah, ¿tengo que escapar de algo entonces? Para correr Ahí cagamos Acá cagamos Diario de Edwin y Anuch 3 de octubre de 1899 Papá dice que ya no podemos jugar con los animales Estábamos jugando al escondite con Cook Y vino y se puso a gritarnos Justo cuando íbamos a escondernos detrás del osito gruñón Cook dice que es por las pistolas que hay ahí dentro Pero siempre nos deja ayudarle a sacarle brillo Así que no puede ser eso Ese cuarto está encantado Si entras por la noche se oyen los fantasmas en las paredes Detrás de las cajas Muchas veces están enfadados O al menos eso parece A juzgar por el ruido que hacen Creemos que por eso se les oye arrastrar las cadenas y dar portazos Y cosas así De todas formas tampoco nos gusta entrar ahí Ok Hay que entrar en una habitación embrujada Se pueden apagar las luces Eso está buenísimo Para que no te parecía el bicho Sí, porque esto está tan iluminado Que me van a... No hay forma de esconderse Creo que lo que te da miedo de Low Class y de este Es que no puedes atacar a los enemigos Y hay muchos juegos así que Eh, no ¿Cómo que come and see? No ¿Qué qué 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 qué? La cabeza de chancho Métese a Daddy por el... No Y escribe mientras pasa todo esto El gran salón Sí, tengo tiempo mientras todo suena La voz al otro lado del auricular me habla como si me conociera Y la verdad es que creo que lo recuerdo Como un gemelo separado del otro en el momento de nacer Me siento vinculado a él Aún no logro concebir cómo Soy como un hombre a punto de ahogarse Intento salir a la superficie de mi propia casa para respirar Sé que debajo de mí hay espléndidas construcciones ocultas en la oscuridad Ojalá logra encontrar las entradas Yo no quiero encontrar las gracias Acá para no ahorrarte el de estar tocando las puertas o ves si tienen la... Algo siempre se carga cuando entras a una habitación Ahí Oh my god, no Ay, ay, ay Ay, 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 ay Esto es un... Ah, modernizaron el piano, que bien Estamos varios siglos adelante, que dañen Pero me siento en la misma época realmente Wow, pero este vez no podía ser un carnicero, tenía todo esto Me parece que es un dueño de un frigorífico, así muy importante O una fábrica Sí, procesador de carne Bueno, ¿sabes qué? Sí, puede ser un procesador de carne Esa, esas que la ataban Creo que en esa época, todos los que tenían fábrica eran... Eh, muy pervertido para los chicos Es arte Wow Ahora también Dissecador, cazador o qué sé yo Chabón, este las tenía todas Escribí una nota Y se mueve el oso Oso y bañera ¿Bañera? Ah, detrás del gran oso Debe ser ahí atrás Y después de la fiesta Ella me tomó del brazo y dijo Cariño, ¿cómo has ido tan rápido desde la sala del trofeo hasta el baño? Todo el mundo piensa que eres mago Mi amada Lilibeth La casa de mi padre tiene muchas salas y la mía La mía también tiene sus cámaras secretas Muchas salas y la mía Ok Yo sé que acá atrás se escondían los pendejos No había otra puerta por si podemos ir a ver las otras puertas en vez de sufrir acá adentro De todos modos, nos llegamos al tiempo No quiero ver Mejor para, voy a ir a ver las otras puertas No, no quiero Dale, dale Te prometo que no va a ver nada demasiado malo Mira, no prometas algo que no sabes Eh... Anda cerrando el programa porque acá sí que está todo re mal Bueno Terminamos acá, en la cabeza de esto Oh, what a beautiful beast Bueno, seguimos después Vamos subir, seguramente vamos a subir este y el otro video del mismo día Creo Hay que ver Nos vemos en la próxima De esto Outlast Es lo que vamos a hacer hasta terminar Y sí, nos falta Justin Así que también va a haber que grabarlo Nos vemos Chau Bye